Gente de zona, feliz, el monarca ¿Qué está pasando? Que la gente se levanta criticando Y sin conocerte andan comentando Y por un like cualquiera sale hablando ¿Qué está pasando? Todo el mundo quiere fama Y te hacen un like desde la cama Como de quina a ti sin pijama Por eso voy a hacer lo que yo quiero Lo que me dé la gana Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Randy Mack y hablan sin conocerte Así le cueste lo que le cueste Señores, vivan su vida Que a mí me va bien por suerte Y ahora todo el mundo es rico en Instagram Y hay muchos que no tienen ni palpán La vida no es una sesión de fotos No hay filtro para los corazones rotos Las redes sociales los estamos viendo locos Y si te gustan por suerte Y si a nadie le importa a mí, tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Trata de relajarte Oye, ¿pa' qué? Pa' que la vida no te enrede Tú sabes Mejor ponte a trabajar Y suelta un poco las redes Oye, Ale No hables tanto Se estamos viendo locos Yo sé por qué Somos mundiales Gente de eso Somos en foco La vida no es una sesión de fotos No hay filtro para los corazones rotos Las redes sociales nos están volviendo locos Y si a nadie le importa a mí tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como a vos, Miley Como a vos, Miley Miley